Hola, buenas gente, estamos aquí en otro vídeo, claro, sí, buenísimo Vamos a darle un poquito de su corriente y, bueno, a ver si sale alguna partidita baja Claro que sí Venga, gente, nos vemos ahora en el vídeo, hasta ahora Bueno, aquí estamos, gente, alojamiento sangriento, claro que sí No, no, no Hay que mirar que sean mallas, tía, si me estoy mirando con el puto mallas, si no, ni miraría No, 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 no ¿Crees lo has tirado? Ha parecido que era una enfermera, ¿no? Vamos, que no había pegado ningún salto Como parece que era blanca Vamos, 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 vamos Tres motores, tendrán que atraer a nadie Me ha venido que sea el trampero Venía trampeado No, 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 no Y ya va, es lógico. Fíjate, encima tienes el memento este, ¿sabes? No sé quién era el asesino ni sé las habilidades que tiene, ¿vale? Este es un ramo 3, ¿vale? Este es el ejemplo número 2 que os voy a subir hoy, rápido, ¿vale? Para que veáis cómo está el patio, ¿vale? Mirad, de Twitch parece que le estaba mareando, por eso estaba muy encima del tirador, ¿vale? Por eso tiene 9.000 puntos. Así que nada, otro ejemplo más que me da la veracidad. Y no sé yo el asesino, ¿eh? Venga, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.